Oigan, bueno, pues es posible que este país, sobre todo en esta zona de Brasil, se vaya a dar una inmunidad comunitaria o una inmunidad de rebaño, que le dicen, ¿verdad? Porque en Manaos ya se calcula que es una mayoría la que se contagió. Imagínense, o sea, que ya la mayoría de la población tuvo el COVID-19. Entonces es muy probable, les creció tanto y fue tan ineficiente el gobierno de Brasil que ahora a lo mejor les trae beneficios, claro, con un costo altísimo, porque pues toda la gente que falleció, porque toda la gente que se enfermó, toda la gente que va a tener secuelas, pues por años, ¿verdad? Entonces Manaos e incluso otros lugares de Brasil podrían entrar en inmunidad de rebaño muy pronto. O sea, que allá ya no tendrían el problema del COVID porque pues lo dejaron correr, lo dejaron correr con una consecuencia pues bastante dura. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, en Manaos se hizo un estudio por parte del Hospital Montesinaí, que pues hace muchísimas investigaciones, está en Nueva York. Y bueno, la encargada de esta investigación se llama Florian Kramer y pues dijo que durante el punto donde hubo más contagios, se hizo en junio, el 44% de la población les dio el COVID. En algún punto se dijo que era el 52, pero luego se corrigió porque habían falsos positivos y quedó en 55, pero actualmente ya están en el 66%. Básicamente ya lograron la inmunidad de rebaño. Ahora se va a estudiar qué tan real es la inmunidad de rebaño en el caso del COVID, porque ya sabemos que pues ha habido casos de gente que se recontagia. Exacto, o sea, eso que dices tú es importantísimo porque en teoría ya están en inmunidad de rebaño. O sea, ellos ya tienen la inmunidad de rebaño, ya están al 66% de contagio. Por ejemplo, se sabe que otros tipos de coronavirus y enfermedades virales pues pueden tener un, ¿cómo se llama? Una inmunidad hasta de 11 o más años, ¿verdad? Pero que no se ve en los anticuerpos. Si tú haces un examen de anticuerpos no te va a salir la inmunidad, pero si te haces un estudio más profundo, ya es un nivel más científico, de los linfocitos T, entonces ahí puede verse si hay una reacción ante el virus o no. O sea, si tú tienes esa protección o no. Eso es lo que se va a investigar ahora, ¿no? Se va a investigar eso. También este sería, Manaus sería el peor caso a nivel mundial. Hay que recordar que cuando pasó esto, ellos no cerraron absolutamente nada. Entonces por eso llegó a esas dimensiones. También tuvieron que ampliar la cantidad de lugares para enterrar a los fallecidos. De manera impresionante, la verdad es que tienen imágenes bien impactantes de esos momentos. Entonces, pues sí tuvo un costo altísimo llegar a eso. Sí, no es lo recomendable. No, además suena bonito ahorita. O sea, suena bonito en el sentido de que, ala, ¿a poco ya tiene un imágenes de rebaño, no? Pues, o sea, qué padre por ese lado. Pues sí, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y además, por donde se ubica este lugar, pues está en el Amazonas. O sea, no es un lugar muy, muy urbano como, pues, a Pablo y todos estos lugares. Pero dejan a ir. Sí, que están muy urbanos, donde hay hospitales. O sea, ellos hasta encontrar un hospital se les dificultó encontrar medicamentos, oxígeno en un punto. Bueno, todo era difícil. Entonces, pues bueno, sí hubo muchísimas, muchísimas pérdidas también. Sí, yo creo que con el tiempo vamos a saber muchas cosas que no se saben ahorita. Muchas verdades, digamos, que ahorita no se dicen. Pero, pues bueno, Manao sufrió durísimo. El premio, por así decirlo, pues es, pues esta situación de imágenes de rebaño. ¿A qué costo? Altísimo. Inaceptable, pero pues es impresionante que a estas alturas este personaje siga, pues, gobernando, sinceramente. Llegó un punto en que había claras señales de que lo iban a quitar como presidente a este Bolsonaro. Y bueno, pues en un punto, pues como que se fue estabilizando los casos y fueron bajando. Y eso como que desfogó o tranquilizó la presión política que había ya en ese país. Pero bueno, pues vamos a los números de México. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, el día de hoy, ¿cómo andamos en los números de México?